Enorme corazón, Chiqui Rivera lleva comida a hospital, dar es mejor que recibir. Por medio de sus redes sociales, la cantante Chiqui Rivera compartió a que estuvo colaborando con la entrega de comida en un hospital de California, en medio de la contingencia sanitaria de COVID-19. Gran sorpresa causó la cantante Chiqui Rivera luego de que publicara un par de videos en los que demuestra que a pesar de las polémicas en las que se ve envuelta tiene un gran corazón caritativo. Y es que la hija mayor de Jenny Rivera se puso manos a la obra para ayudar a los afectados por la pandemia de coronavirus, y llevó comida a un hospital de nombre Pomona Belly Hospital, cerca de Los Ángeles, para alimentar a 200 personas. Porque dar se siente mejor que recibir. Gracias a Roba El Caribean por hacer esto posible. Unidos somos más fuertes. Me encanta la sensación de hacer sonreír a los demás. Gracias a todos los que se arriesgan día tras día por nuestro bienestar. Vamos a mostrarles a nuestros hijos la importancia de echar una mano. Esa es la única forma de mantener esto para siempre. El gesto fue posible gracias al restaurante El Caribean, en donde la famosa adquirió los alimentos preparados, y los llevó al centro médico acompañada de su esposo, el también cantante, Lorenzo Méndez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.